Hola, muy buenas. En el Instituto de Neurociencia de Alicante, que es la mayor terrestre del Mon, bueno, a mí me encanta. Yo tengo un amigo allí que tiene un apartamento en primera línea de playa, bueno, en primera línea vertical, se tarda un cuarto de hora en llegar en coche hasta el mar. Lo que pasa es que tiene sus ventajas también, porque cuando tú llegas, pues ya los demás se van y puedes poner la toalla donde te dé la gana. Bueno, esto era un comentario al margen. El caso es que en el Instituto de Neurociencia de Alicante han descubierto algo impresionante, una noticia de estas que merecen abrir los informativos y salir en portada de los periódicos. Han descubierto el gen por el que el cáncer hace metástasis. Esta es una noticia de verdad de las que merece la pena pararse a reflexionar y decir, ojo, qué bien que tengamos gente tan lista en España, ¿no? Así que aprovecho la noticia para lanzar este mensaje a los señores políticos. Cuando recorten, por favor, prioricen en cosas que son tan importantes como la ciencia y como la investigación, porque estas cosas, estas noticias, como la que acabo de comentar, son las que nos hacen al final tener calidad de vida y son las importantes, las que hacen avanzar la humanidad. Entonces, si recordan ustedes en educación, pues estas señores que estudian muchísimo no van a poder estudiar. Y claro, al final, ¿qué? Porque son gente que no estudia mucho y no precisamente cómo poner casinos en al corcón, dicho sin ánimo de ofender. Bueno, dicho con un poquito de ánimo de ofender, pero muy poquito. Claro, es que la gente que estudia tiene que estudiar desde el principio, que tienen ustedes a los estudiantes de las universidades públicas españolas muy cabreados, a todos. Porque a este paso van a tener que ponerse a trabajar para ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder pagar la universidad pública y van a tener que empezar a estudiar a los 45 años. Y esto no plan, no, es plan. Bueno, este avance es tan importante que a partir de ahora los científicos van a comprender mejor por qué se hace metástasis y van a poder trabajar para parar ese gen, para desactivar ese gen. Ojalá lo consigan, de verdad, ojalá lo consigan. Esto lo ha publicado ya la revista Cancer Cell, también la revista Nature, y lo va a publicar pronto la revista Science. No sabemos si se va a hacer eco la revista Sanitas, eso no lo sabemos todavía. Bueno, el caso es que el señor De Guindos, ministro de Economía, dijo que no había hecho ningún recorte en presupuesto para ciencia e investigación, pero parece ser que no es verdad. Parece ser que en los últimos dos años se ha recortado un 30% este presupuesto. Para dar fe de ello tenemos aquí hoy a don José Julio Manquillo Pedralbes, es un hombre de Quintana Roo de la Orden que va a dar fe de lo que yo acabo de decir porque trabaja en el Ministerio de Economía y lo que pasa es que quiere permanecer en el anonimato, claro, para que no se descubra quién es. Así que con todos ustedes, don José Julio Manquillo Pedralbes. Muy buenas. Hola. ¿Usted puede dar fe que se ha recortado también en investigación científica? ¿Yo? Yo no. ¿Cómo que no? Yo que sé esas cosas, yo que sé. Pero ¿y entonces qué hace usted aquí? ¿Por qué me han llamado? ¿Pero no trabaja usted en el Ministerio de Economía? ¿Yo? Yo trabajo en Pienso Pedrito. Bueno, pues me parece que nos hemos equivocado, usted perdone. Que no, que si trabajo en el Ministerio, que soy un cachondo. Se le ha colado que cachondo. Bueno, pues menos mal, porque estaba creyendo ya que íbamos a hacer el ridículo más espantoso. Bueno, pues nada, cuéntenos. Pues nada, que la verdad es que el ministro hizo una pequeña trampa porque contabilizó 400 millones para el Centro de Investigación Tecnológico Industrial que, claro, lo va a que devolver con intereses. Es un crédito que hay que devolver con intereses. Por lo tanto, además se queda casi todo sin utilizar. O sea, que es una pequeña trampa. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Se quiere quedar a jugar un rato con el Exim Castillos? Pues, uy, me encanta el Exim Castillos, la verdad, pero no voy a poder porque es que tengo que ir a recortar un poco más ahí al Ministerio. Es que voy a faltar de tiempo ya. Me quedaría, eh, de verdad. Dirán ustedes que llevo dos vídeos muy seguidos hablando de ciencia y de I más D, pero claro, es lo que tiene tener un videoblog propio, que uno habla de lo que quiere. Pues claro, pues es lo que tiene, las cosas como son. Porque, por ejemplo, si este fuera el videoblog del ministro Bert, pues seguramente que no podría hablar de estas cosas porque él tendría otras prioridades. Digo yo, eh, que a lo mejor sí. A lo mejor, oye. A lo mejor, adiós. Gracias. 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 Gracias.